Aún queda mucho para el tema de ganar la Liga, quedan muchas jornadas, va a estar muy igualado, igual que estuvo el año pasado. Hay que pensar en el partido del domingo, que creo que es un bonito partido, un derbi y un derbi siempre es espectáculo. Jugar en casa es el Real Madrid favorito también, por el tema de que ahora mismo somos líderes, creo que en ese aspecto somos favoritos. La verdad es que meter gol para un jugador que habitualmente no suele marcar goles, como puede ser un defensa, siempre es una ilusión y una felicidad, pero mi objetivo es estar bien, entrenarme cada día mejor, mejorar y, sobre todo, intentar ayudar al equipo. Si algún día consigo meter un gol, ya verás la celebración. Los jugadores de ataque que tenemos son extranjeros y defensivamente tenemos jugadores españoles, en defensa tenemos a Casillas, Sergio Ramos, los delanteos que han estado jugando, Higuaín, Cristiano y Di María tienen opciones de marcar goles. Somos un grupo, hay muy buen ambiente y eso es lo más importante, seguro que van a llegar goles españoles, no españoles y todos para sumar, para el bien del equipo. Bueno, tiene muchas opciones, sus cualidades, el querer mejorar cada día y, sobre todo, en cada partido nos lo está demostrando y lleva muchísimos goles. Va a tener la rivalidad de Messi y, bueno, también estar a Villa, estar a Higuaín, o sea que, bueno, el tema del Pichichi va a estar también muy igualado. Nosotros sabemos que, si mantenemos la portería cero, tenemos muchas opciones de ganar porque, normalmente, también jugando en casa, el equipo crea muchas ocasiones, suele hacer bastantes goles, o sea que, por lo tanto, si tú mantienes la portería cero, pues, por estadística, tienes que ganar el partido, ojalá que ganemos y se den los tres puntos para nosotros. Son dos delanteros muy peligrosos que llevan tiempo ya juntos y, bueno, se entienden muy bien. No necesitan muchas ocasiones para hacer gol y desequilibran un poco, ¿no?, y en ataque y, bueno, son complicados. Pero, bueno, en el equipo nosotros estamos bien, defensivamente estamos muy bien, estamos jugando en cada partido y nos sentimos con confianza y, por lo tanto, creo que tenemos, si hacemos las cosas bien, pues, bastantes posibilidades de ganar el partido. El fútbol tiene estas gachas, ¿no?, pero ojalá, ¿no?, aún dure muchos años más por el bien nuestro y, por lo tanto, esperemos que el domingo siga sin ganar.